No le quise dar la mordidota porque miren, está chorreando. Bienvenidos a Sparks Fiesta. Este video es un poco diferente, es de aquellos videos que he llegado a subir con recetas de cocina. ¿Qué tiene que ver con fiestas? Bueno, te puede servir esta receta para una reunión, una fiesta o incluso un negocio que desees emprender en esta temporada. Y es que te voy a presentar una salsa que para mí es sensacional, es bien sencilla de hacer, con bien poquitos ingredientes, pero tiene un sabor riquísimo y es muy tradicional en Monterrey y el área metropolitana. Y te voy a enseñar también con qué la utilizamos en Monterrey y toda su área. Vas a ver, esto es para preparar unos deliciosos snacks. De seguro ya viste en la miniatura de qué estoy hablando. Así que vamos a ver cómo se prepara la salsa y cómo podemos usarla. Y para hacer esta salsita rica que les mencioné, que las usamos mucho en Monterrey para las tostadas, a mí me gusta mucho con taquitos al vapor, con un estilo de Monclova, que también aquí vienen los taquitos en mi canal. Ya los hemos hecho aquí. Vamos a necesitar para esta salsa, yo nada, bueno, como nada más somos dos personas, con esta receta sí sale, sí te dura unos días. Entonces, pues va a estar buena la cantidad. Vamos a necesitar, yo le voy a poner de tres a cuatro chiles jalapeños. A mí me parecieron de muy buen tamaño, entonces nada más voy a ponerle tres. Si tú quieres que tu salsa pique más, le puedes intercambiar en vez de los dos chiles jalapeños, le puedes poner chiles serranos. Tomate, a mí me gusta de este tomate que es el ovalado, el guaje, o a veces le llaman también tomatillo, depende de la región, pero es el ovalado. Este trae cebolla, es el ovalado, no me gusta con el otro. El otro es el tomate bola. Ahora, vamos a necesitar cilantro, la cantidad que tú quieras, la cantidad que a ti te guste, de cilantro a mí me gusta muchísimo, entonces le voy a poner mucho. Vamos a necesitar un cuarto de cebolla, como yo no tengo cebolla blanca, yo tengo cebolla morada, le voy a poner un cuarto de cebolla morada y dos dientes de ajo. Los dos dientes de ajo, bueno, este salió gemelar y el otro muy pequeño, entonces con esta cantidad está perfecto. Vamos a necesitar también un cuadrito de rico pollo, bueno, yo prefiero esta marca, me da más sabor, se me hace como más condimentado, más concentrado. Si tú usas de otra marca, bueno, pues ya cada quien a su gusto, a mí me gusta mucho este. Y una cosa, un ingrediente que yo nunca he usado en esta salsa, pero que dicen que sabe muy buena, es puré de tomate condimentado de cualquier marca. Entonces hoy lo voy a probar con este, le voy a agregar esto, así como dice la receta, pero mi receta original es esta. Sí, chiles, jalapeños, tomates de el ovalado, cilantro, ajo al gusto, de dos dientes en delante o si no te gusta mucho la puedes quitar. Y cebolla, yo le voy a poner un poquito más de cebolla, se me hace muy poquita. Y este. Vas a poner a hervir agua en una vasija, en un sartén hondo, y ahí vas a dejar hirviendo los chiles. Yo ya les quité el pedúnfulo, si es que así se llama, la verdad no recuerdo. Sí, a los chiles también se les llama así. Ya le quité el rabito. Y lo vamos a dejar hervir. Una vez que ya comienza a hervir el agua, ya se empieza a ver que están hirviendo, vamos a poner los tomates, que pueden ser entre 4 o 5 piezas, dependiendo el tamaño y también dependiendo el picor que tú quieras darle a tu salsa. Yo le voy a poner 5 tomates, no me gusta tan picosa. Y ahí quedó. Ahora vamos a dejar hervir nuevamente el agua con los tomates hasta que se suavicen. Y lo vamos a llevar después con todo el resto de los ingredientes a la licuadora. Listo, ya cuando ya se empieza a ver el tomate, ya que la piel se le empieza a desprender, esto ya está. Que no se nos deshaga. Vamos a llevar esto a la licuadora con el resto de los ingredientes y un poco de agua. Voy a agregar los chiles. Los tomates. Se alcanza a ver. Ahí están los tomates, 5 tomates dijimos. 2 5 tomates, vamos a poner cebolla, decía un cuarto de cebolla, pero a mí me gusta con mucha cebolla. Y los dientes de ajo. Y se ve. Y le voy a poner este cuadrito. Y lo voy a llevar a licuar. Le voy a agregar puré de tomate. Mi receta va sin puré de tomate, pero dicen que sabe muy rico, entonces vamos a agregarle. Yo nada más le voy a agregar la mitad de la cajita, a ver qué tal sabe. Así va quedando ya molidita. Otro ingrediente que se me pasaba a decirles es el orégano. Vamos a agregar una pizca. Y lo volvemos a moler. Bien, ya después vaciamos el agua que nos sobró del sartén y vamos a ponerle aceite. Yo en esta ocasión estoy usando aceite de oliva porque no tengo de otro. Pero el aceite que tú gustes. Y aquí vamos a echar a dorar un ratito la salsa. Con cuidado. Y vamos a esperar a que dé otro hervor. Y ya merito nos está quedando nuestra salsa. Vamos a hacer una preparación. En un platito hondo vamos a poner cilantro picado, la cantidad que tú gustes. A mí sí me gusta con muchísimo cilantro. Y vamos a poner un poquito de cebollita picada. Puede ser blanca, ¿eh? Yo tenía de esta morada, entonces le voy a poner de esta. Pero si tienes blanca, mucho mejor en el aspecto de que es lo más tradicional. Pero con esta cebolla sabe mucho mejor. Y aquí le vamos a poner la mitad de un limón. Únicamente la mitad. La vez pasada le puse dos limones y no. Agrió muy feo la salsa. No quedó, no gustó. Es nada más para que le dé un poquito de sabor. Y bueno, no me traje cucharita, pero aquí le meneamos. Para que todo, todo, todo el cilantro absorba. Que todo el cilantro absorba el saborcito al limón. Y así nos queda la salsita. Está todavía caliente. Hay que dejarla enfriar un poquito. Y ahorita le vamos a poner el cilantro con la cebollita. Yo me espero a que se enfríe un poco. Para que no amargue el sabor del limón. No amargue la salsa. Entonces vamos a esperar. Y ahorita vamos a ver los usos que le damos en Monterrey a esta deliciosa salsa. Miren. Ay, huele bien rico. Todavía humea nuestra salsa. Se va a tardar un poquito en enfriar. Pero ya podemos irle agregando el cilantro. Que había estado remojadito en el limón. Y ya lo podemos revolver. Ahí va. A mí me gusta con mucho cilantro. Bueno, ahorita no le puse tanto, pero... Ahí va, miren. Ay, no. Huele delicioso. Y así lo vamos a usar en unas ricas tostadas rojas. Con limón y chilito. En polvo. O también lo podemos usar en chicharrones de harina. O las dichosas chilindrinas que le llaman allá hacia el sur. Que puede ser en chicharrón de cerdo. Uy, no. Qué rico. Miren. Muy mexicano. Muy regio. Muy del norte. Y así es como nos queda esta deliciosa salsa. Que trae trocitos de cilantro casi entero. Trae trocitos de cebolla. Le puedes poner cebolla blanca. Yo le puse cebolla morada. Que era la que había. Y esta es la consistencia. Ni muy líquida. Ni muy espesa. Ni muy seca. Es ideal para botanas. Para que no te remoje la botana. Y te voy a enseñar ahora. Las dos maneras en que en Monterrey la utilizamos como más común. Si tú conoces alguna otra manera de utilizar esta salsa. Escríbeme aquí en los comentarios. Si tienes un video al respecto. Ponme tu link. Para dirigirme y verlo. Porque la verdad es que yo disfruto mucho esta salsa. Y todos los snacks regios. Bien. Les voy a enseñar dos formas de utilizarla. Que a mí me salvaron cuando era estudiambre. Me salvaron porque son comidas pues ricas. Y que te sacian el hambre al menos en ese ratito. Entonces vamos a preparar esto que le llaman en Monterrey un durito preparado. Lleva frijoles. Lo voy a preparar. Así rapidito. Son frijoles refritos. Los puedes hacer un poquito más aguaditos. Para que tenga un poquito más de facilidad de ponerlos. Y si tú quieres vender snacks afuera de tu casa. Ahora que las cosas están un poquito complicadas. Pero que en las casas no nos pueden decir nada. Aunque quieran. Pues esta es una muy buena opción. En Monterrey le llamamos durito preparado. Sé que en otros lugares le llaman chilindrina. En saltillo le llaman chicharrines. A la manera de hacer a este. A lo que es el chicharrón de harina. Sin embargo. En Monterrey le llamamos durito preparado. Bien. Le voy a poner algo de guarnición. Algo de verdura. Aquí tengo. Es repollito. Con cilantro. Así enterito también. Unos troceados. No necesariamente le tienes que poner con cuchillo. Y tiene tantito tomate. Ven. Mi gato ya quiere comer. Peter ya quiere comer durito preparado. Pobrecitos. Porque están lejos de aquí. De donde estamos preparando los alimentos. Así que están ya haciendo protesta. De que ya quieren bajar. A comer. En esta ocasión. Yo no le voy a poner queso. Pero tú le puedes poner un queso fresco. O un queso panela. O algún queso que a ti te guste. O si tú tienes negocio de snacks. Hay unos quesos vegetales muy sabrosos. Que tú le puedes poner. La tostada la puedes preparar igual. Frijoles. Queso. Y repollo. Y le vamos a agregar crema. En esta ocasión no le voy a poner nada de queso. Ni crema. Porque no es para mí. Ahorita les enseño el mío. Y esta es crema camellia. No sé si en donde tú ibas la venden así. Es crema vegetal. Es crema de la que se utiliza para los elotes. Le puedes poner también. Acá la tengo. Crema lala. Y después de ponerle crema le vamos a poner la salsita. Ya empezó a llover. Se antoja más. La cantidad que tú quieras de salsita casera. Súper ricas. Y ya nada más por último le vamos a agregar un poquito de salsa valentina o botanera. Y así este es el uso que le podemos dar a esta salsa. Te voy a enseñar otro ejemplo que es con la tostada. Y esta lo encuentras afuera de las escuelas, en el centro y por todos lados. Aquí se le llaman tostadas bañadas. Y estas van literal bañadas así. En salsa. Yo les estoy escurriendo pero en realidad no las escurren. Te las ponen así. Así te las ponen. Pero yo como no tengo otro plato aquí. Y a esto le ponen chilito en polvo. Yo tengo un poquito de chile en polvo en un frasco de tajín. Miren esto. Y le ponen limón. Ay Dios. Y esto te saca de un apuro cuando eres estudiambre. Entonces súper delicioso. Ahora sí, ni modo, me toca hacer la prueba. Yo quiero probar la tostada porque este durito ya tiene dueño. Bien. No saben cuánto extraño esto, ¿eh? Tengo años, más de 10 años que me salí de Monterrey. Uf. No manches, está bien rico. No te pases, está deliciosa. Estoy chorreando. Perdón. La verdad es que cualquiera de las dos formas en que la utilices. Está delicioso. Y si tú vas a poner algún snack. Esta es una simple tortilla roja. Una tostada roja. Con salsa. Bañada en salsa. Es que esta salsa está deliciosa. No pica casi nada. Pica muy poquito. Si le agregas chilito en polvo. Le puedes agregar salsita. De botanera. Uy. Sabe deliciosa. También la otra forma en que utilizo esta salsa es con los tacos de olla. Los que hago estilo Monclova. Pero como yo estoy lejos de Monclova, no tengo los mismos ingredientes. No es igual. Pero te voy a dejar el video aquí arriba y en la cajita de descripción para que vayas a verlo. Para que veas cómo preparar estos taquitos. Y le puedes agregar esta deliciosa salsa. Ve nada más. Acércate, Vin. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste? ¿No se te antojó? Yo me estoy haciendo agua la boca. Sí, porque aquí tengo yo el durito preparado. Y tengo la tostada aquí al lado mío. La verdad es que ya estoy ansiosa por terminar este video. Y correr por un refresco bien helado para acompañar mi delicioso snack. Si te gustó la receta. Si tú le pones algún ingrediente extra o diferente. Coméntalo aquí abajito en la caja de comentarios para poder saberlo. E ir mejorando también nuestros sabores para compartir con nuestro público. Y también te voy a pedir que me des una manita arriba si te gustó la receta. Si no, bueno, pues dame una manita abajo. Pues no pasa nada. Y que compartas este video con tus conocidos. Con tus grupos de Facebook. Con quien tú quieras. Y lo puedes ver cada vez que se te antoje una deliciosa salsa o un rico snack. Si tú quieres emprender esta salsa. No, de veras. Te va a atraer y te va a llenar de clientes en tu negocio de snacks. O también de taquitos. O también de burritos. O de lo que tú quieras hacer. Y yo ya me despido porque estoy ansiosa por correr a la tienda. Para poder comprarme un refresco. Ya se me traba la lengua de donde estoy así. Quiero un refresco bien helado para poder acompañar mi durito preparado y mi tostada. Así que yo los dejo. Mi nombre es Indy Spax y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.